¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días a todos! ¿Qué tal están hoy? ¿Bien? ¡¿Qué?! ¡Ah, mi garganta! Creo que me voy a meter en un DM. ¿Qué opináis? Pero es que en un DM voy a acabar tilteado. En un DM voy a acabar tilteado. Me voy a meter en un DM. Buenas tardes. Es la primera vez que interactúo con el chat y siempre que te veo me pregunto cómo haces para que se vea así el color del valor. Fumo porros. Es que siempre que entro me enfado, tío, porque es la peor experiencia que hay en el videojuego. Es un mejante trozos de mierda, tío. Mejante trozo de mierda, tío. Mejante trozo de mierda, tío. Venga. ¡Botelio! Venga. Nada, jugarte unos humitos. Nada, tío. Buenos días, chicos. Estoy relajando la garganta un poquito, ¿vale? Por eso no me veis aquí pegando gritos, tío, tal. Estoy relajando la garganta un poquito, ¿vale? Ayer hice un truco de magia, que era meterme una espada hasta el estómago. Y me he rajado las cuerdas vocales y ahora estoy hablando con una IA. Hola, chicos. People see. Ok. Ok. Una más, otra más. Minus 26 en Gecko y minus 64 en Jett. Espérate que la vamos a perder, no te preocupes. No, la vamos a ganar. La vamos a perder. La vamos a ganar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Primera randista ganada! Dios, qué silencio ya en la partida, tío. Es hasta incómodo, cabrón. Me siento ahora mismo como si tuviese una polla metida en el culo, tío. Me estuviese hormigueando el recorrer. ¡Todo loco! ¡Ey! 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 ¿Cómo me ha dado mocha, tío? Me la ha disparado a mi compañero que está en Waterfall y me da a mi mocha, loco. ¡Qué mala suerte, tío! Me cago en su puta madre. ¿Quién era el de Waterfall, tío? Le quiero flamear. ¿Quién era el de Waterfall? Decidme, Chad. ¿Quién era el de Waterfall? ¡Chivádmelo! ¿Quién era este hijo de puta? ¿Quién era este hijo de puta? Yo, ¿quién era el hombre que Waterfall fue disparando? Con vuestra puta madre. Te voy, tío. Te voy, tío. Buena, buenísima, buenísima. ¡Nice! ¡Nice, guys! ¡Buenos jugadores! ¡Hijos de la gran puta! ¡Vamos! ¡Woo! ¿Cómo es posible que en High Low haya menos comms que en Spike Rush? A ver, a ver. Seamos serios, ¿eh? En Spike Rush las comms son... Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Se escucha una voz de mujer? De repente un pibe habla y dice ¿Qué tal el día, Ana? Últimamente estoy jugando mucho Spike Rush y mucho tal y solo hablan cuando se escucha una pibita. O sea, el Tinder de Valorant es una locura. ¿Qué tal el día? Es sutil, además. Es muy sutil. Es que es una barbaridad, tío. Es además constantemente. Es empezar la partida, escucharse a alguien decir hola. Y si habla una pibita, ya es automáticamente... ¡Uf! ¿Qué tal el día? Sí, guys. ¿De dónde eres? ¿Sí? ¡Guau! ¡Yo también! Es increíble. Es que además es sistemático, o sea... Lo ha curado. Oye, hijos de la gran puta. O empezáis a hablar, tío, y dejáis de hacer gilipolleces, tío, o me cago en todos vuestros muertos y quieren otro lado. Al final soy yo la partida, ¿eh? ¡Yeah! Estoy relajando la garganta un poquito, vale. ¡Surrender! Vamos 5-1, hijos de puta. No toquéis los huevos, ¿eh? ¡No! ¡Me toquéis los huevos! ¡Pueden acro! ¡Pueden acro! ¡Inside the smoke! ¡Nice! Buena, 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 Narita. Vamos a ganar esta puta partida, tío. A garglear a estos putos botardos, tío. ¡Vamos, coño, Narita! ¡Joder! No sé si esa es la casualidad, tío, pero en el servidor de Londres no me tocan gente desagradable, tío. ¿En servidor de Londres? Yo creo que deberíamos jugar Londres, ¿eh? Pero son ingleses los de Londres. Ya, pero no nos tocan franceses, ¿sabes? ¿Has visto la granada de mi Raze, loco? ¿Qué hace? ¡SET DOWN, hijo de puta! Star, mi tortuga se asusta de tus gritos. Se ha de gritar, por favor. Jairolo, le puedes pasar los cascos a tu tortuga un segundo, que tengo algo que decirle. ¡YEAH! ¿Por qué será, tío, que mi JET y mi Raze y mi reina no hablan nada, tío? Ahí instaló cara Honduristas, tío. 1B main, 1B main. Inside B, planten. Estos son muy malos, ¿eh? ¿Esto qué coño es, loco? ¿Qué parte hace esta, tío? ¿Qué parte hace esta, tío? No, 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 no. Tenemos Spiked, tenemos Spiked. Fin de 20, 20. Tengo que ir a mago. ¡Vaya dos tetas! Hay dos tetas en Bigas. Todos, todos aquí. ¡Lashing! ¡Un enemigo remaining! ¡30 segundos left! ¡Ah! 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 ¡No te lo digo! Están en Clovis 50 HP, por ejemplo. Bien jugado. A ver, gilipollas. Me cago en todos tus muertos. Ya está bien, eh. Ya está bien con la bromita, eh. No me hace ni puta gracia, va. Centrate en la puta partida, que no se ha abierto el micro, tío, ni para eructar, cabrón. Reynaud, ¿tienes gases? Smell like fart right now. He's onside onside. Oh, shit. Coco, 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 Coco. Onside. Wow. Damn. Left side, left side, left side. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay una mierda de partida, loco. Muchas gracias, chicos, por estar aquí hoy. Sois unos genios, unos grandes. De verdad, me la agráis los días. Un besito a todos y nos vemos mañana, ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡No!